¡Suscríbete al canal! Yo, yo, mira Sabes que no callo cuando hablo, causo estrago En este caso soy el amo, el perfecto mago Que guarda un par de haces en la manga de su mano De Costa Rica a España, el hip hop lo he presentando Mira lo que hablo y mira lo que hablas Esta es conexión, Costa Rica con España Mi rap te gusta y no te engañas Soy una bomba que estalla cuando hablan a mi espalda Tanto a la batalla, yo, así lo hago y te lo traigo Soy bueno en esto y a nadie me comparo Mi estilo es caro, no trates de comprarlo Confórmate con verlo y escucharlo como yo No hay dos y tienes que aceptarlo Hoy, Luisito, traigo la conexión Entre España y Costa Rica siempre será nuestra unión Esta canción es la motivación De este nuevo episodio Porque este tema lo canalizo con mi odio No puedes contra mi porque mi ritmo es la más seria Yo sigo haciendo temas hasta que ya no pueda ¿Qué queda? Termino esto y voy con una nueva Pero espera, quiero que escuches final de este tema Así como lo oyes, así es como suena Mi misión es lograr que tu cabeza se mueva con cautela Yo MCX rompiendo esquemas sin problemas con este tema Bienvenido a esta maqueta, ahí queda Aquí traigo mi remedio a las puertas del infierno Paso de problemas, ya no estoy en el medio Solo me sitúo entre los dos hemisferios Continúo mi camino alejado de este imperio Me siento autodidacta en este mundo Todos meten la pata y ya no me confundo La gente habla yo, me siento seguro Entre todas las palabras que suelto al segundo Yo vi por la calle y la gente mal me mira Pero subo el tono, mi estilo se anticipa Estoy harto de todo que me dejen ya en paz La mierda que me sigue podría parar Tendrarán al escuchar toda la verdad Vivimos en un mundo donde no hay igualdad Continúo mi camino en esta sociedad Yo nunca escatimo al hablar con sinceridad Cuando Axel traigo la conexión entre España y Costa Rica Hablamos sin temor, me tienen como el malo Es mi sensación, pero todos lo hacen para llamar la atención Reclamo mi legado con esta predicación Ya estoy cansado de esta situación Están acostumbrados a la ciencia ficción En este mundo de parados les falta educación No soy profesor, pero imparto mi lección Me cargo al agresor con bastante precisión Altos pagos, mala racha en esta nación Soldos bajos, promesas falsas, no es la solución Mente creativa es mi inteligencia Nadie me derriba, inyecto golpes con inercia El poder de la rima y mucha paciencia Mi estilo te atribuye, esta es mi sentencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video